Bueno, hoy en día se habla mucho de los Big Three, de esto, del manga, sobre todo dentro de la Sonen Jump, que es, ya digo, la revista estrella que desde los años 80, gracias a clásicos como los que habéis visto, como Hokuto no Ken y Dragon Ball, pues se ganó ese puesto de revista estrella dentro de lo que es la demografía Sonen. Y bueno, mucho antes de series como One Piece, Naruto, Bleach, etc., hubo otros Big Three. ¿Y cuál fue el Big Three de los años 90? Pues un Big Three que estuvo formado por Dragon Ball, Yu Yu Hakusho y Slandang de Takehiko Inoue. Bueno, segundo manga de género deportivo, segundo Spokon que nos encontramos aquí en este listado. Slandang, lo dicho, junto con Dragon Ball y Yu Yu Hakusho, hizo que la revista Sonen Jump batiera todos los récords de venta. De hecho, aquí en España, cuando un chaval nacido en los años 80, como es mi caso, le preguntas cuál es el manga de su infancia, te dirá que Dragon Ball. Pero a un japonés nacido en los 80, si le preguntas cuál fue el manga que marcó su adolescencia, temprana o niñez, siempre te dirá Slandang, tal cual. Un manga que, bueno, que es un claro ejemplo de la edad dorada de esto, de la Sonen Jump, y que es, pues lo dicho, un Spokon, un manga deportivo de baloncesto en este caso. Y bueno, esto es muy importante decirlo, porque es que el hecho de que sea un Spokon o manga deportivo puede echar atrás a más de uno, o a más de una. Pero es que yo voy a decir que a mí el deporte, más allá del gimnasio, porque me encanta ir al gimnasio, me encanta hacer pesas, me encanta levantar pesos, o sea, correr, tal, me encanta. Pero lo que no me gusta es ver partidos de fútbol, me aburre sobremanera el fútbol, me aburre sobremanera ver partidos de baloncesto. Y claro, igual a alguno le sorprende esto, y dice, ¿y cómo es posible que te encante entonces Slandang? Por la maestría de Takehiko Inoue. Es decir, el baloncesto no era un deporte muy popular en Japón. Sin embargo, Takehiko Inoue, el autor de esta obra, es un gran fan del baloncesto, es un flipado del baloncesto. Y Takehiko Inoue, consciente de que los japoneses no conocían este deporte, lo que hace es, a través de los ojos del protagonista, Hanamichi Sakuragi, pues es coger de la mano al lector e ir introduciéndole por este deporte. Porque al principio del manga, al igual que el protagonista, nosotros no sabemos nada de baloncesto, y vamos aprendiendo todo lo necesario sobre este deporte para disfrutar de este manga. Es decir, fijaos que el protagonista al principio lo que hace es pegarle una patada al balón de baloncesto. Ya con eso sabemos sus conocimientos de baloncesto, que son cero. Y bueno, es un manga que a través de esto, de los ojos de Hanamichi, nosotros los lectores, pues aprendemos todo lo que necesitamos saber para disfrutar de este deporte, de este manga. Y un manga que tiene unos partidos que leemos con emoción. Es algo increíble, sobre todo si tenemos en cuenta casos como el mío, de gente que no les gusta el baloncesto. Y es un manga que no solo destaca por su narrativa, por lo bien narrados que están en esos partidos, sino también por los personajes. Es decir, personajes como por ejemplo Akagi, Rukawa, Miyagi, el entrenador... O sea, es un manga con unos personajes super carismáticos, con unos partidos, ya lo estáis viendo, increíblemente bien narrados, que hace que incluso tiembles cuando los estás leyendo de la emoción. Y es un manga que destaco como uno de los mejores shonen de la historia, no solo por haber sido uno de los tres grandes éxitos de la Shonen Jump durante su edad de mayor auge, de mayor apogeo, sino también porque es un manga que la Federación Japonesa de Baloncesto le otorgó un reconocimiento por su contribución a esto, a la popularización del baloncesto en Japón. Porque, como ya he dicho antes, el baloncesto en Japón, antes de Slandang, no era muy popular. Y muchos jugadores de baloncesto que han salido de Japón, se metieron a esto del básquet, gracias a Slandang. En ese sentido, esta obra es, con permiso de esto, de Capitán Tsubasa, una de las obras más inspiradoras. Porque es que Capitán Tsubasa, o Oliver y Benji, como la conocemos aquí en España, pues fue una obra que popularizó el fútbol en Japón y muchos jóvenes, muchos futbolistas japoneses empezaron en el fútbol gracias a ese manga, a ese manga o a su adaptación anime. Y con Slandang, pues pasó tres cuartas partes de lo mismo. Para mí Slandang es el Spokon por excelencia, con permiso de Hajime no Hippo. Y me diréis, ¿y Ashita no Jou? Bueno, Ashita no Jou es que yo lo considero más un drama que un Spokon al uso. Es decir, Ashita no Jou está más centrado en el drama, en las emociones de los personajes, que en la deportividad. Y en aspectos más sociales que en la deportividad. La prueba es la forma en que caló en la sociedad. Sin embargo, Slandang, pues ya veis, es un manga que caló en la sociedad, haciendo que muchos jóvenes se pusieran a jugar a baloncesto. Y ya digo, es el Spokon con excelencia. Con permiso de Hajime no Hippo, ya digo. Pues eso, una obra recomendadísima, de los mejores sonen de la historia. Y que, vamos, gustará tanto a chicos como a chicas. De hecho, en los últimos años me he fijado yo que los Spokon o mangas deportivos tienen más éxito entre las chicas que entre los hombres. Y bueno, yo creo que queda claro por qué. Pero bueno, en fin, vamos al siguiente manga, venga. ¡Gracias!